Que tal amigos como están, el día de hoy les traigo un encuentro entre dos héroes de corazón puro, dos héroes que darían todo por el bien de los demás y estoy hablando del capitán américa y del ciclista sin licencia, cabe aclarar que esta es solo mi opinión y que me gustaría leer la tuya en los comentarios. Capitán américa. Nombre. Steve Rogers, capitán américa. Era. 39 años físicamente, 112 cronológicamente. Clasificación. Humano, capitán del ejército estadounidense. Poderes y habilidades. Características físicas superiores, es más fuerte que los levantadores de pesas olímpicos y es más veloz que los mayores corredores del mundo, maestro artista marcial, es un gran luchador cuerpo a cuerpo, además de tener una vasta experiencia en combate, control de armas, sabe utilizar pistolas y conducir aviones, además de ser un maestro en el uso de su escudo, en teoría con el uso del Mjolnir adquiere todas las habilidades de Thor aunque parece que solo aumenta su ataque. Potencia de ataque. Humano elevado, sus ataques son superiores a los de los mejores boxeadores, es capaz de dañar a héroes muy resistentes como ser, Pocky, Spiderman, Pantera Negra e incluso de luchar a la par contra Iron Man con la armadura Mark 45, nivel edificio con el uso del Mjolnir es capaz de dañar a Thanos. Velocidad. Nivel humano máximo, es mucho más veloz que los atletas olímpicos, llegando a superar a autos en movimiento, se dice que es capaz de correr a 90 kilómetros por hora. Fuerza de levantamiento. Nivel sobrehumano, es capaz de detener golpes de Thor, y de levantar motocicletas con mucha facilidad, con el Mjolnir debería tener la fuerza de Thor. Resistencia. Nivel sobrehumano, es capaz de resistir golpes de Iron Man, Thor e incluso fue capaz de luchar a la par con Thanos y resistir sus golpes. Alcance. Cuerpo a cuerpo estándar y docenas de metros con el uso de su escudo y cientos de metros utilizando el Mjolnir. Armamento. Su escudo de Vibranium, es un experto utilizando su escudo, y el Mjolnir con el cual no cuenta con experiencia utilizándolo por lo cual no ha podido sacar su máximo potencial. Inteligencia. Es un genio en el combate, con una vasta experiencia. Debilidades. Ninguna notable. Ciclista sin licencia. Nombre. Ciclista sin licencia. Género. Masculino. Edad. 25 años. Altura. Un metro con 70 centímetros. Peso. 66 kilogramos. Poderes y habilidades. Características físicas sobrehumanas, combatiente cuerpo a cuerpo experto, excelente ciclista. Potencia de ataque. Nivel muro, ha logrado mantener su lugar en la cima de la clase C durante más de medio año, lo que debería hacerlo superior a los policías. Fue capaz de herir a Angry Grandpa, un monstruo resistente a disparos. Debería ser más fuerte que Saitama antes de su entrenamiento. Velocidad. Sobrehumano, superior con su bicicleta, la velocidad más alta registrada oficialmente para una bicicleta en buenas condiciones fue de 82 kilómetros por hora y él debería tener estadísticas similares. Fuerza de levantamiento. Similar a la de un humano fuerte. Resistencia. Nivel muro, recibió ataques extremadamente débiles del Rey del Mar Profundo y Garou humano, aunque terminó con heridas graves en ambos casos. También recibió un golpe muy casual de uno de los miembros de la banda de Hammerhead, que eran capaces de mandar coches volando fácilmente, pero esto le causó una grave pérdida de sangre en la cabeza, también recibió un golpe de Tank Top Master, que por suerte se contuvo a tiempo. Durabilidad. Alta. Puede andar en bicicleta a altas velocidades durante mucho tiempo sin cansarse. A pesar de sus heridas y del aparente dolor que sufría, continuó luchando contra el Rey del Mar, mostrando una decente cantidad de durabilidad. Después de ser hospitalizado por Garou, se le ve luchando contra los monstruos invasores en el hospital a pesar de sus heridas. Alcance. Cuerpo a cuerpo estándar, varios metros con choque de justicia. Armamento. La bicicleta de la justicia, y subtraje. Inteligencia. Promedio. Debilidades. Ninguna notable. Verredicto final. Este sin duda sería un gran duelo, ya que ambos son héroes con un corazón puro y honesto, ambos se han enfrentado a oponentes muy superiores a ellos para proteger a los demás, cabe aclarar que no tomaré en cuenta las versiones más poderosas de ellos ya que si contáramos al actual ciclista sin licencia del webcomical ganaría gracias al uso de la armadura de los neohéroes y si tomamos en cuenta a Capitán América digno del Mjolnir el ganaría, así que solo tomando en cuenta sus formas base, considero que el ganador sería el Capitán América ya que, aunque el ciclista sin licencia ha demostrado un espíritu de lucha incomparable el carece de fuerza, técnicas y experiencia teniendo una fuerza similar a la de un humano normal y el Capitán América es un veterano del combate, con una experiencia, habilidad y técnica superior, y si bien considero que el ciclista sin licencia es un gran héroe e incluso digno del Mjolnir considero que este combate se lo llevaría el Capitán América. En conclusión el Capitán América es el ganador.